En plena Gran Vía de Madrid encontramos máquinas como esta, una máquina dispensadora donde se pueden comprar varios tipos de producto de parafarmacia. Está abierta 24 horas cuando la farmacia cierra. Y principalmente funciona para artículos, porque teniendo en cuenta que no podemos vender medicamentos, que la ley lo prohíbe. Tenemos artículos sanitarios, sobre todo relacionados con sexo, como preservativos, lubricantes... ...y algunos productos sanitarios que sí, sirven para pequeños problemas de salud y se pueden vender. Pero vamos, digamos que el líder principal son los productos para relaciones sexuales. Tenemos un escaparate con publicidad y, hombre, sin lugar a dudas es un vendedor más. No vende como una persona, ¿vale? Pero sin lugar a dudas. La publicidad está muy mal pagada, generalmente, en la farmacia. La máquina da mucha mayor rentabilidad y un servicio más. Podemos aproximadamente hacer 12 operaciones diarias, solamente por la noche, porque ya hablamos de 9 a la mañana, 11 de la noche. De hecho, se nos da la paradoja que incluso hay productos que, estando abiertos, hay gente que prefiere comprar en la máquina. Los productos sexuales es un claro ejemplo. Pues a lo mejor le da menos vergüenza. La máquina le ofrece una variedad, desde juguetes, preservativos. A lo mejor entra aquí a la farmacia y le da la cosa a decirlo. Ahí, como pone el dinero en ese anónimo, la gente se anima. Y de hecho, estamos aquí a veces trabajando y ves que la gente compra en la máquina estando en la farmacia abierta. Y con respecto al consejo, no. Porque el resto de productos que tenemos sanitarios son hidrogeles para ampollas, tiritas y algún antiséptico que no es de uso farmacéutico. Por lo tanto, hay poca duda. Vamos a preguntar a los clientes qué les parece este tipo de servicio. Bueno, pues a lo mejor por una urgencia que estuviera cerrado, pues a lo mejor sí que me vendría muy bien de decir, bueno, pues un sábado a las 7 de la tarde y puedo dispensarlo de la máquina. Pues sí que lo cogería. Ahora, de rutina, pues cara a cara parece que sea más competencia del farmacéutico. Está bien, sí. Como ahora todo se puede comprar a cualquier hora, pues bueno, un servicio más. Si alguna vez me hiciese falta, yo creo que sí. Y si encima está operativo en las 24 horas, pues mejor que mejor. Aparte, si estás cerrada en la farmacia, eso es mucho más fácil. Cualquier hora del día y de la noche, si hay una fila muy grande, puedes sacar algo de acá más rápido. Me parece muy bien. En un pueblo te cierran y a lo mejor al alrededor de 30-35 kilómetros tienes que ir a buscarte una farmacia de urgencia, de guardia. Y de la otra forma dirías, pues bueno, en mi farmacia de mi pueblo tengo un dispensario con la calle que me lo da. Debe ser útil, sí, si vienes con prisa y te hacen falta, pues sí. Buenísimo, sí. Es muy fácil cómo saca plata del cajero. Me parece divino.